En lo que va de este sexenio, hemos venido padeciendo al menos 9 apagones masivos y siempre buscan a quien echar la culpa. Cuando no son los huracanes, son los vientos, es alguna nevada, la verdad es que el origen es la ineptitud. Lo venimos advirtiendo desde hace más de dos años. En 2019, en una reunión de la Comisión de Energía en el Senado, ahí lo dijimos, ahí dijimos que se tenía que resolver. Y es que es fácil de explicar. Si cada año la necesidad de más energía crece entre 3 y 4% en el país, pues esta tiene que ser cubierta con energía que se genere de alguna forma. Pero si Comisión Federal no invierte en transmisión y en generación de energía, y si no permiten la participación de empresas productoras de energía renovable, seguiremos padeciendo las consecuencias, los recibos de luz más caros y, por supuesto, sus consecuentes apagones. Son millones de personas las que se han quedado sin luz, muchos de ellos en los momentos más críticos justo cuando estaba la pandemia. Algunos pacientes de COVID que necesitaban el uso de ventiladores. Esto no puede seguir pasando. Cientos de miles de empresas han tenido pérdidas por falta de electricidad. Los apagones han afectado a más de la mitad de la población en nuestro país. Tomar decisiones técnicas y económicas en lugar de las ideológicas es lo que se tiene que hacer en Comisión Federal de Electricidad. Tener también a gente de capacidad y experta, no solo en CFE, sino también en Pemex, en SENACE, que tomen las acciones necesarias para corregir y no para empeorar la situación como es lo que han hecho. Reactivar las subastas para generación de energía e invertir en energías renovables, entre otras cosas, es lo que urge hacer ya. Los hogares mexicanos necesitan energía suficiente, barata, limpia, que sea continua en su flujo, pero para eso tenemos que corregir el rumbo de cómo se han venido haciendo las cosas en materia energética en nuestro país, porque hasta ahora lamentablemente han equivocado la estrategia, han equivocado el rumbo y quien paga las consecuencias es la población de nuestro país.